Basurero clandestino ubicado en el crucero de carretero que conduce a las comunidades Naranjal y Benito Juárez fue limpiado por trabajadores del Ayuntamiento de José María Morelos en respuesta a la solicitud de autoridades comunitarias, por lo que estas acciones de atención oportuna a las demandas ciudadanas y al cuidado del medio ambiente. Felipe Fonseca, director municipal de Ecología, dijo que mantiene en común a las prioridades el cuidado al medio ambiente para una mejor preservación de los recursos naturales. En este sentido, el funcionario dio a conocer que este sitio fue limpiado por completo y la dirección de ecología colocó un letrero que advierte la prohibición de tirar basura y quien transgreda la disposición puede ser consignado incluso ante la fiscalía, pues dijo este basurero clandestino incluso ya llevaba más de dos años. Felipe Fonseca señaló que habrán sanciones para todas las personas que sean sorprendidas arrojando basura en áreas públicas e incluso en derechos de la vía sobre los caminos rurales o cualquier otro sitio que no sean de los centros de transferencia ubicados en la ciudad o el mismo basurero municipal, acciones que dijo irán generando una mejor cultura del cuidado al medio ambiente. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.